Bueno, para empezar, Omar, no sé si conocías o habías visto a este muchachito, Luis Ángel Acuña. Este es el hermano del caballete Oiga, Ronald Acuña, que ahora mismo está metiendo presión a los 20 de Nueva York, porque cuando venga Lindor, a algún lado hay que meter a este muchacho. ¿Qué te ha gustado de este muchacho? ¿Lo viste en su hino? Sé que no lo has visto mucho, pero ¿qué has escuchado? Míralo filiando para que lo vea, la tranquilidad, con calma, tiene buen brazo también. Lo que a mí me ha presionado es, tú oías, suavecito, Omar, míralo cómo lo hace. No, está bien, en verdad no lo conocía, había oído de él por muchos periodistas venezolanos que habían hablado de la generación Acuña. Sabemos el talento indiscutible que tiene toda la familia, la zona de donde ellos vienen de la sabana, hay muchos peloteros buenos y bueno, si es Acuña o es Escobar, todos ellos son relacionados, son primos. Yo tuve la dicha de jugar con muchos de ellos y sé que hay una sangre de béisbol increíble en su zona. O sea que no me sorprende que este muchacho está haciendo las cosas que está haciendo. Es joven, es campo corto, donde lo ponga va a rendir porque es un muchacho que se ve que es fogoso. Miren el swing que tiene, tan chiquito que es y miren el swing, wow, donde mete la bola este muchacho. Se parece mucho a su hermano, ya sabemos lo que hace Ronald y bueno, este muchacho está encaminado también a ser un tremendo pelotero y ha demostrado los mes de Nueva York no le van a dar una oportunidad a un muchacho que no tenga ese sabor, que no tenga esas cualidades porque es un equipo que está metido ahorita en la pelea y cualquier cosa para ello puede incidir en un sí o un no de un playoff. Cuando tú le das una responsabilidad a un muchacho de este que tiene ese talento, está seguro de que va a rendir y lo está haciendo. Estoy muy contento por él porque con todo y que es joven, es novato, no le ha pegado esa presión y ojalá que siga rindiendo para los para los meses. Qué bueno que está por ahí Moisés Deporte, el hombre que está gozando también, que me imagino que hoy estuvo cubriendo por allá. Qué bueno que estés por ahí. Me encantaría tenerte algún día otra vez con nosotros por acá. Bendiciones. Qué bueno que está nuestra gente ya por ahí. Jole Ale, Quintero, Gregory, Eris Pérez. Pero si hay alguien contento, es ese que está ahí. Story. Estás contento completamente. Luis Ángel, te ha puesto a gozar. Lo ves como él. Yo digo que los meses van a tener que darle la segunda base a este muchacho el año que viene. Para mí. No sé cómo tú lo ves, Story. Sí, sorprendido, Carlos. ¿Por qué? Porque los meses no tienden a hacer esto en muchas ocasiones. Siempre dejan a sus prospectos abajo, esperando y esperando. Gracias a Dios subieron a este muchacho, Luis Ángel Acuña. ¿Por qué? Por la elección del indoor. En 15 turnos, 7 hits. Wow. 15 turnos, 7 hits, 2 cuadrangulares. En los últimos 53 turnos en Liga Menor, solamente había dado un cuadrangular. En los últimos 53 turnos que tuvo el Liga Menor, solamente había dado un cuadrangular. Ha dado dos en 15 turnos. Bueno, qué bueno que trajiste eso, porque eso yo se lo dije a Brian Rocchio en hace como mes y medio atrás, que se estaba volviendo loco, que no tenía, no tengo cuadrangulares. Y yo le dije, cógelo con calma, papá. Todo eso va a llegar. Tranquilo, que todo eso viene completamente. Gracias. Síguelo, hermanito. Y no tan solo eso, Carlos. Ahora mismo tiene un OPS de 1.400. Wow. Impresionante. Esto es impresionante y lo más impresionante, Carlos, es que en Liga Menor tendría a hacer swing a picheos malos. Ok. En 15 turnos solamente se ha ponchado en dos ocasiones. Bueno, wow. Y los turnos que ha tenido han sido excelentes, han sido turnos de 3 y 2, 2 y 2, no han sido turnos de 3 picheos malos y se fue. No han sido así. Qué bueno. Eso es importante fuera de Liga. Gracias.